Bueno, 9.24, lo voy a saludar al señor Dante que hoy ha traído un zapallo. ¿Zapallo? ¡Mira lo que es! Pregúntele cuánto pesa el zapallo. ¿Este zapallo? Sí, porque ahí debe sacar la cantidad de agua que tiene. Claro, es bueno eso. Eso es medio zapallo ya, ¿no? Sí, medio. Estos son 3 kilos y 150. Le está errando más o menos por 4 kilos. ¿Esto tiene 7 kilos? Sí. Ah, bueno, yo estoy pasando de vuelta. El zapallo entero rondaba cerca de 13, 14 kilos, la gato. Es cierto, yo estoy haciendo... Yo no he querido con las mancuernas de 16 kilos. ¿Cómo te darás cuenta, lagarto? Hoy vamos a hacer locro aprovechando este zapallo. Y justamente, además de la buena calidad de las carnes que uno utilice, el zapallo es fundamental para que el locro quede bueno. ¡Qué bueno! Si usamos un zapallo que está verde, el zapallo no va a tener... El locro, digo, no va a tener color, no va a tener sabor y no va a quedar bueno. Entonces, es muy importante que justamente el zapallo sea un zapallo bien maduro y con mucho sabor, ¿eh? ¡Qué bueno! ¿Dónde compraste esto antes? Y traje lo de nuestro amigo de Central de Carne. ¿De Central? Ah, mirá vos. Claro. Porque trajiste todo de allá. Claro, exactamente. Ellos tienen carne, tienen las mejores carnes, tienen verdulería, tienen un excelente precio. ¿Y fuiste vos? Pero claro, lagarto, que fui yo, exactamente. No me mientas. Fui con el Tata como siempre. No me mientas. En serio, lagarto. No me mientas. ¿Y a qué hora fuiste? Están las pruebas, lagarto. ¿Están las pruebas? Están las pruebas. Póneme, a ver, pone. Se viene el 25 de mayo y querés preparar locro? Este es el mejor lugar para que consigas todos los ingredientes. Porque tenés todas las carnes seleccionadas, todos separados. ¿Ves? Agarrás rápido la bandeja, te podés ir. Además, podés conseguir el zapallo y todo lo que haga falta. Y acá nos llevamos todo para hacer un locro bien con sugo. Así que vamos a ponernos a cocinar, ¿eh? Mirá qué fácil que es. Si querés hacer locro, venís, te llevas así la bandejita, cinco minutos y ya tenés todo listo, ¿eh? También está, conseguís maíz, poroto, todo para el locro. Está acá, vení acá que le das todo. Y ya sabés, si este 25 de mayo va a hacer empanadas, locro, humita, conseguís todo acá, ¿eh? Yo me voy a cocinar. Ahora sí, ahora sí me di cuenta que había ido. Pero claro, y lo bueno, Lagarto, es que vos, cuando vas, decidís hacer locro, te acercás hasta el freezer o hasta la carnicelía, si preferís fresco, y ya tienen armados los bolsones con todas las carnes para el locro. Entonces, directamente, demorás cinco minutos, entras con el changuito, levantás eso, más o menos cada bolsón rinde entre siete y diez personas. Eso es fantástico. Según la cantidad de carne que vos quieras agregarle. Lo cargás, salís y listo. Ya lo liquidaste, ¿eh? Bueno, así que hoy tenemos el locro del 25. Sí, que como vos podrás ver, yo ya lo tengo en marcha, Lagarto, porque las carnes necesitan un tiempo de cocción prolongada. Y fíjate que, mirá acá, como la olla se va enchastrando un poquito en los bordes, ¿no? Eso es por el proceso de cocción, porque se va evaporando. Y yo me acuerdo, Lagarto, que muchas veces escuché a un montón de cocineros decir, ¿qué es esta espuma que se va formando acá a los costados? Impurezas. Impurezas. A ver que nos explique el doctor Zabag. ¿Qué son esas impurezas? ¿De dónde pueden salir impurezas de un pedazo de carne? Claro, no tienen impurezas. Son proteínas, es grasa, proteína que va quedando acá al costado. La impureza, son alimentos, son carne, no hay impurezas. Son proteínas de última que si quieren retirar un poco lo pueden hacer. ¿Cómo nos han mentido? No, bueno, son cosas que se van diciendo, nada más, porque por ahí no se sabe realmente cuál es la respuesta. Eso entre grasa y colágeno. Claro, exactamente, doctor, grasa y colágeno. Si quieren sacarle un poco de grasa para que sea un poco más fácil de digerir, con la cuchara puede ir retirando un poquito de grasa. Pero si no, lo dejan directamente. Y para una sopa eso. Sí, mirá, yo le estoy sacando ahí un poco de grasa. Pero fíjate cómo se separa, ¿ves? Está la grasa acá y lo que está quedando abajo ya es caldo de carne. Es caldo de carne, claro. Entonces estamos sacando muy poca grasa. Después, si se enfría esto, podemos retirar la grasa. ¿Por qué? Es lo que queremos hacer. No. Y agregamos el caldo de nuevo. No se le saque la grasa. Y bueno, pero generalmente se le suele sacar la grasa al locro, doctor. No, no comparto. Es como una tradición sacarle para que cueste un poco menos de que... No comparto. Sí. Bueno, Dante, ¿cuánto recomendás para una persona que tenga tiempo de cocción de la carne? Mirá. Dos horas, tres horas. Si es para una familia, lagarto, una familia de cinco, seis, siete, hasta diez personas, arrancamos el locro a las ocho de la mañana o un ratito antes, a las siete, ya con todas las carnes cortadas, todo listo, digamos, con la misa amplás lista del locro. Sí. Empezamos a las ocho, a las doce podemos estar comiendo. Ah, mirá vos. Dos y media. Cuatro horas. Sí, yo hoy a las doce, a las ocho, digo, puse a hervir el agua. Bien. Ocho y ahí está hirviéndolo desde frío. Desde frío. Claro. Puse el agua, puse las carnes, puse todo a hervir. Y todavía fíjate que no agregué el maíz. Bien caracu. Que sí puedo agregar ya si quiero el maíz, porque el maíz se banca mucha cocción. Claro. El poroto no. Entonces podemos agregar si queremos ya el maíz y dejar ahí que se vaya cocinando para que nos aseguremos que esté tierno el maíz. Y ahí lo vamos a dejar tranquilo a fuego bajo, es otro requisito del locro. Tranquilo. Paciencia. Tranquilo. El locro se hace con amor. Con amor. Con amor y paciencia. Con paciencia. Sí. Está bien. Bueno, gracias Dante, vengo en un ratito para nuestro locro. Cuando vos quieras, estoy acá. ¿Sabes cuánta agua tiene ese zapallo? Bueno, ¿cuánta agua tiene? ¿Cuánto pesaba? ¿Qué tezquilos ya no? Me dice... Más o menos siete kilos. Siete kilos. Seis de agua. Seis, claro. Noventa por ciento del zapallo es agua. Es decir que el que se coma ese zapallo está tomando seis litros de agua. Exactamente. Ya. Ya no tiene que tomar agua para... Un día. Todos los demás. Un día. No, pero es mucho. No. No. Es mucho. Estoy tratando de... Está bien. Estoy tratando de graficar. Está muy bien. Está en marcha el sorteo. Voy. Preparate para la tanda, Evelyn. Andá calentando la garganta. Fíjate cómo está el locro, Lagarto. Quiero ver cómo va el locro. Está a punto de rebozar esta olla, Lagarto. Mirá cómo está ahí. La tengo al límite, Lagarto. Le voy agregando zapallo de a poco. Mirá lo que es esto. Está hasta las manos. Mirá lo que es de carne, de broto, de maíz, de zapallo. Que locra. Luego, lento, tranquilo, está al mínimo, mínimo, pero como ya la olla y todo lo que está acá adentro está muy caliente, es como que está hirviendo cómodamente la ollita y en cualquier momento esto ya va a empezar a estar listo. Hay que dejar ahora... El zapallo se tiene que ir como derritiendo, como fundiendo. Claro. El locro es como una fondue de zapallo. Claro, que quede bien colorado. Claro. Si nosotros viviésemos en Francia, este plato se llamaría fondue de zapallo, por ejemplo. Fondue de zapallo. Fondue de zapallo. Muy bien. Pero acá lo llamamos locro y está muy bien. Y por otro lado te quería contar cómo voy a hacer la salsa, lagarto. Yo lo vi muy preocupado al doctor Zabac porque le estaba sacando la grasa al locro, pero ahora le voy a contar cómo la voy a utilizar. Mirá, acá está el chorizo colorado. Ah, mire. Lo que hice con este chorizo colorado fue cocinarlo un poco para retirarle un poco de la grasa que tiene, pero para usarla ahora. Ahora vamos a dejar por acá el chorizo colorado y después lo vamos a llevar adentro del locro. Como podés ver, ahí también tengo otros choricitos más. Qué tremendo eso. Y normalmente la salsa, la salsa para el locro se prepara con aceite de girasol. Se le pone mucho aceite de girasol y después ahí se rehoga, mirá la grasita con sabor que ya nos quedó acá. ¿Por qué de girasol? Pero nosotros no. Y bueno, es la costumbre, doctor. ¿No se puede hacer con grasa del cerdo? A eso voy, doctor. Ah, muy bien. Porque la gente me dice, Dante, vos sos un loco para hacer eso. Un locro. Entonces, el aceite de girasol es menos recomendable que lo que yo voy a hacer. Tenemos la grasa del chorizo. Le voy a poner acá cebolla de verdeo bien picadita. Bien picadita acá adentro. Y ahora lo que voy a hacer es, porque eso va a quedar muy seco, voy a cubrir con la grasa y el colágeno que le tiramos del locro. Mira, en lugar de utilizar aceite de girasol, vamos a estar utilizando el caldo del locro para hacer nuestra salsa. Y ahora le ponemos pimentón, que puede ser dulce o picante. Qué rico, eh. No muy picante, si no, no voy a poder comer. No, yo le puse dulce. Ah, ah. El picante lo dejo aparte para que lo cree quien quiera. A la boca le encanta el colágeno. Y ahí está, mirá, vamos poniendo todo acá la garganta y ahí tenemos nuestra salsa en marcha. Bueno, quiero contarte que en Central de Carnes tenés los mejores precios y aprovechá esta oferta. Combo, locro, envasado, 2.600, mondongo, 800 gramos, tripa gorda, 500, huesito, 500, patita, 500, cuerito de cerdo, 500 gramos, sobuco, vacuno, 800 gramos, chorizo colorado, una unidad, panceta, 200 gramos, falda, 800 gramos, 2.600 pesos hasta agotarte. Hacés un locro. Un precioso. Un precioso. Y sabés que me estaba olvidando de contarte también que el 25 al mediodía en nuestro local de barrio General Paz que está el 25 de mayo y Jacinto Río en 7 onzas vamos a hacer locro. No, vamos a estar ahí haciendo locro así que si quieren vayan reservando. Una réplica casi de esto. Exactamente. Hay uno de los chicos productores de arriba me dice que se está por tirar a la olla. No, no, porque se va a quemar. Es de adentro. Le guardamos un clavado. Hacer un clavado. Es de adentro. Bombita, vaca. Bueno, ya vengo. Bueno, como bueno. Llegamos a esta etapa, ¿no? En las vísperas de la fecha patria como no vamos a acompañar este delicioso locro con una estancia Mendoza. Verá, una estancia Mendoza. Reserva Malbec cosecha 2018 un vino único de Tunuyán Vista Flores Valle de Uco. Cosechado a más de mil metros de altura sobre el nivel del mar. Tiene un paso por barrica de roble americano durante ocho meses otorgándole un sabor en boca complejo de textura suave con un equilibrado sabor a frutas. Y esta reserva Malbec cosecha 18. Lo pueden encontrar en los mejores supermercados y almacenes y vinotecas de la Argentina. Son buenos estos muchachos de estancia Mendoza porque están siempre presentes en todos, pero en todos lados. Y más que nunca está con la gente. Estamos con vos. Qué buque que tiene esta vino. Qué buque. Qué buque. Increíble. Riquísimo. Ningún vino mejor para acompañar este locro. Exactamente. Voy a bojar los labios. Un Malbec 2018. Muy bien. Delicioso. Bueno, veamos los ingredientes que has utilizado. Pero cómo no, mirá, utilizamos un pack de locro de nuestros amigos de Central de Carne. Cuatro kilos de zapallo, 300 gramos de maíz, 200 gramos de porotos, cuatro chorizos colorados, sal a gusto, agua en cantidad necesaria. Bárbaro. Mirá vos, te ha salido bárbaro y te queda que la salsita. Y por último, para la salsa utilizamos cuatro cebollas de verde, un pimentón, ají comino, sal y pimienta a gusto. Le agregan lo que quieren y ya vieron que no usamos aceite, utilizamos el caldo del loco. El ingrediente que te olvidaste es el amor, más el amor. Eso yo le pongo a todas mis recetas. Bueno, no hace falta ni que lo diga. Bueno, ganadores para ir a ver, dale que va.